Y el secretario general de gobierno del estado Lara, Teodoro Campos, informó sobre el procedimiento realizado en el municipio de Palavecino, en el cual se interceptaron un grupo de motorizados que amedrentaban a varias zonas residenciales de esta jurisdicción. Vamos a escuchar sus declaraciones. Ayer, a eso avanzada la noche, una comisión de la policía del estado Lara, luego de atender unas denuncias de los habitantes del municipio de Palavecino, iniciaron una persecución y un seguimiento a un grupo de motorizados y camionetas blancas, sin placas, sin identificarlos. Luego de hacerle un seguimiento, una unidad de la policía, al final de la avenida La Mata, logró interceptar a los motorizados y a las camionetas sin placas, sin identificación, al final de la avenida La Mata. Aquí tenemos una foto que tomó un video aficionado, donde se ve la unidad PP que está trancando a las unidades. Un grupo de estas motos le dieron a la fuga, quedó un grupo de motorizados y las tres camionetas blancas. Los funcionarios policiales le dan la voz de alto a este grupo que había sido denunciado por los vecinos y entre las personas que se identificaron, se pudo identificar a un oficial de la Guardia Nacional de apellido Rodríguez y también se identificó un miembro del Partido Unido Socialista de Venezuela, conocido por todos, ex concejal del municipio de Iribarren, Gabriel Guerrero. Ellos manifestaron que estaban haciendo un recorrido por el sector y luego de identificarlos, bueno, la unidad de policía tomó datos de ellos e informó al comando de la guarnición quienes ya tienen la novedad y tienen la información sobre esta situación. Gracias. Gracias. Gracias.